...hoy desde Terrazas Alameda, en Talavera de la Reina... ...enfrente de la Plaza de Toros... ...vamos a preparar carrilladas de jabalí... ...en salsa de canela... ...para un kilo de carrilladas de jabalí... ...tres cebollas... ...una ramita de canela... ...pimienta negra... ...y sal... ...y... ...utilizamos vino en bocado... ...y un poquito de agua... ...vale... ...primero salteamos la cebolla... ...salteamos la cebolla... ...un poquito... ...hasta que esté doradita... ...échame una gotita de sal... ...y te riego yo mi sirena... ...eres aire fresco que vuela la cometa... ...una bala... ...estos fuegos son muy potentes... ...pero unos 10 minutos o así... ...vale... ...salpimentamos hasta que esté... ...doradita... ...añadimos la carrillada... ...hay que tener en cuenta que es carrillada... ...es carne de caza... ...entonces tarda más que la carrillada de cerdo... ...pero es más dura la... ...la de jabalí... ...pero es muy buena... ...salpimentamos... ...vale... ...y añadimos... ...la canela... ...porque le da un gusto dulce... ...le da un gusto a la carne... ...y además al ser una carne roja... ...añadimos el vino... ...un litro más o menos... ...y en bocado... ...y más o menos medio litro de agua, ¿vale?... ...si lo hacemos en olla... ...tarda una hora, hora y cuarto... ...si lo hacemos en cacerola... ...se te va una hora más... ...dos horas, dos horas y media... ...o así... ...pues el plato estrella que tenemos... ...el lomo en horta... ...que realizamos nosotros... ...y maceramos en manteca... ...muy bueno... ...adobado... ...como siempre se ha hecho toda la vida... ...también tenemos nuestro queso... ...tapita de queso Fuentenebro... ...con tomatito, cubito de tomatito... ...y jamón... ...también tenemos... ...nuestras empanadillas caseras... ...como el proceso de la elaboración... ...es bastante largo... ...la tengo ya aquí preparadita... ...se sirve... ...como caramelizada... ...claro, al caramelizarlo... ...se vaporiza el agua... ...y solamente se queda con el... ...la cebolla... ...y lo que es el vino... ...el color del vino... ...y es un plato... ...semi dulce... ...vale... ...han pasado diez minutitos... ...entonces ya se ha... ...casi ya está caramelizado... ...mirar el color de... ...de la carrillada... ...que es distinto... ...vale... ...y lo vamos a acompañar... ...con unas patatitas fritas... ...lo vamos a acompañar aquí... ...con unas patatitas fritas... ...teja... ...y su salsita... ...y ya está... ...aquí está la tapita... ...esto de miércoles a domingo... ...el Alameda... ...muy jugosita... ...y tiene un saborcillo muy agradable... ...de mi muerte... ...camina... ...cada paso tuyo a mí me contamina... ...mueve las caderas como gelatina... ...lintura divina... ...te comería con pan y mantequilla... ...bueno pues invitamos a todo el mundo... ...que venga a probar estas tapitas también... ...y nos conozca... ...y esté en su casa... ...y disfruten en familia aquí con nosotros... ...el cielo al sol... ...y Jesús... ...busca tras cada canción... ...la sensación que te haga sentir... ...que te haga vivir... ...y yo... ...subas cada una escala... ...quiero tocar el...